¿Qué es el Consejo de Deportes? En el cargo de Concejal de Deportes, de Sociedad de la Información y de Contratación. ¿Qué balance haces hasta ahora? El balance es muy positivo, muy contento con la experiencia porque la verdad que soy nuevo en esto, como tú bien sabes, y sobre todo por la cercanía y lo que te retribuye en forma de cariño y reconocimiento por parte de los clubes, de las empresas, de la gente en general que me para por la calle también para preguntarme cosas. En definitiva es una experiencia muy satisfactoria. En Lorca, si hay algo que nos falta es deporte. ¿Te queda tiempo para ti? Sí, todo esto es cuestión de organización. Una buena organización y siempre teniendo en cuenta que la prioridad durante estos cuatro años es la acción de gobierno. Es el compromiso que yo tengo en primer lugar con Lorca y luego con una persona como el alcalde Paco Jodar, que desde el primer momento yo sabía que estaba firmando un contrato con él. Recientemente se han celebrado los Juegos Deportivos del Guadalentín, bueno, se han clasurado con la mayor participación de su historia, Juan Francisco. Sí, han sido en ese sentido una satisfacción personal porque eran mis primeros Juegos Deportivos apenas dos meses después de haber tomado posesión. Y como bien has dicho, los más participativos, pero yo creo que es más importante que han sido los más deportivos con más de 60 pruebas de distintas modalidades diferentes. Y también, y lo que más ilusión me hace, los juegos más sociales. Hemos tenido pruebas a favor de distintas asociaciones locales, pero es que también, y por primera vez, por una iniciativa mía personal, pues hemos tenido en las camisetas, que es una tradición que los Juegos Deportivos de Guadalentín tengan su camiseta conmemorativa, un lema solidario, que era Donar órgano es regalar vida a favor de la Organización Nacional de Trasplantes, cuyo uno de los mayores impulsores de esta asociación es Mateo Ruijó Dar, un Lorquino, trasplantado de médula por un cáncer de sangre, por un linfoma. Y pues en ese sentido, como te decía, una satisfacción muy buena en todos los sentidos. Y que nos hace, pues, como ya te digo, apenas dos meses después de haber tomado posesión, coger el ritmo, coger el punto a todos los clubes, porque son ellos los grandes responsables de que esto salga bien, junto a voluntarios, junto a la policía local, los servicios de emergencia, el equipo, el gran equipo que tengo en la Concejalía de Deportes. Y como te comentaba, en general, pues una experiencia muy satisfactoria, pero que nos hace no ser conformistas, sino decir, oye, en primer año hemos podido llegar a los 9.000 participantes, 1.000 participantes más que en la edición anterior, que era el récord, pues esto no tiene techo. Tenemos que seguir aspirando a mejorar los números en las tres modalidades. Participantes, número de pruebas deportivas, aunque en esto me van a matar los propios trabajadores de la Concejalía, porque ya son muchas, son 60 pruebas en apenas cinco semanas, y sobre todo seguir haciendo sociales. Ese binomio Deporte-Soledad-Irida, yo creo que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y como te decía, vamos a impulsar en las próximas ediciones. Te muestras orgulloso de esas cifras, precisamente porque el deporte popular, hemos escuchado y sabemos que es una de las prioridades de tu Concejalía. A mí me interesa saber, no sé, qué es lo que la gente te dice por la calle, qué demandas tiene la gente acerca del deporte de Lorca. Sí, las demandas son, como bien decía, y lo hemos podido comentar alguna vez en privado, que no todo sea deporte mayoritario, que no todo sea el deporte que vemos por la tele los fines de semana, sino apostar más por ese deporte minoritario, por ese ajedrez, por esa natación, por esa petanca. Te pongo tres ejemplos que ya estamos impulsando diversas acciones en torno a ellos. El deporte popular, como bien decía, el gran subidón que han tenido estos Juegos Deportivos del Guadalentini en cuanto a participación ha sido, pues, la travesía de montaña, la marcha popular que ponía inicio a los Juegos, la clausura con el ciclopaseo, la ruta senderista al Cejo, que también tuvo doscientos y pico participantes más que en la edición anterior. También deporte femenino, deporte adaptado para personas discapacitadas y minusválidas. Como ves, pues, un abanico, unos ejes principales de acción que tienden a apostar por eso que nos pide, y como bien comentaba la ciudadanía, el pueblo, que es que apostemos más por ese tipo de deporte que no sale tanto y que no tiene el foco mediático en él. Entonces, hoy comentas, bueno, se podría resumir en grandes áreas, ¿no? Pero, ¿qué cosas concretas que digas tú cuando pasen estos cuatro años de mi mandato como concejal de deportes quiero conseguir? ¿Qué proyectos concretos tienes para el deporte del horto? Sí, lo primero, quiero que ese foco mediático se centre también en el deporte minoritario. Quiero impulsar clubes de aeromodelismo, club de petanca, la natación, que tan buen papel está haciendo, el baloncesto, el karate, el judo, no sé, que todos esos deportes que no tienen lo que es la atención del gran público y de los medios de información también durante todo el año, pues, que tengan su momento dentro de estos cuatro años de la concejalía. Quiero impulsar también un gran plan director de mantenimiento de instalaciones, porque ahora mismo estamos haciendo una entrevista en el mayor complejo deportivo que tiene la región de Murcia, no lo digo yo, lo dice el gobierno regional, lo dice la comunidad autónoma, pero soy consciente de las muchas deficiencias y mejoras que tienen, pues, ya no solo las instalaciones que dependen del ayuntamiento directamente, sino las pistas polideportivas de colegios, de institutos, de los locales sociales que tenemos en Pedanía. Y como te comentaba, yo creo que tenemos que poner nuestro radio de acción en eso y más que inaugurar nuevas instalaciones, vamos a inaugurar muy pronto y yo creo que también es motivo de alegría el nuevo centro deportivo para los institutos Rojiner y Valle Martín, que también va a dar servicio a los clubes deportivos y al público en general que quiere utilizar esa instalación. Pero también ha sido debido, pues, al terremoto. Y una de las máximas del alcalde era aprovechar esa desgracia para hacer unas instalaciones mejores y más potentes. Y como te decía, pues, vamos a compensar esa inauguración con lo que es la puesta en valor de todas las instalaciones y a mí me gustaría que dentro de cuatro años a mi persona se me recordara como ese concejal que no hizo grandes inauguraciones, no cortó muchas cintas, pero sí puso en valor algo que a día de hoy tiene una necesidad real. Una de esas instalaciones es el complejo deportivo de la Torrecilla, que ya has anunciado que se va a remodelar, claro. Sí, eso es uno de los grandes proyectos dentro de la remodelación de barrios, de calles, el propio Felipe VI, porque fue muy afectado por los terremotos. Aparte de las instalaciones, ahí se instalaron los campamentos de la Unidad Militar de Emergencia, un campamento para damnificados que tuvo muchas meses, con lo cual, pues, tenemos afectado el pavimento de las pistas polideportivas, mucho acceso por el trasiego de camiones y también, pues, va a ser uno de los ejes de acción remodelar. Y como te decía antes, en una de esas máximas que tenemos a raíz de la experiencia del terremoto, ponerlo en valor, nuevos campos de fútbol de césped artificial, porque tenemos necesidad. No podemos tener más equipos. A nosotros nos daría, a mí me gustaría personalmente, que los equipos no tuvieran que entrenar simplemente en una mitad de campo, en un cuarto de campo, pero es que a día de hoy la demanda de fútbol que tenemos con San Francisco, con la Peña Madridista, con la escuela de Lorca Deportivas Féminas, que se le va a dar un impulso también desde esta concejalía, en ese gran proyecto de fútbol femenino que tenemos en Lorca, Lorca Fútbol Base, el San Cristóbal... En definitiva, tenemos una demanda muy grande. Y todo esto lo digo para justificar que la inversión no va a ser solamente en fútbol, aunque es una necesidad real, como bien sabes, sino que vamos a remodelar el complejo de atletismo, el circuito de cross, un nuevo circuito que va a haber, una nueva instalación para el tiro con arco, para el mountain bike también vamos a mejorar, para el tenis vamos, como te decía, ahora mismo no tiene las mejores condiciones el tenis para desarrollar la actividad Lorca Club de Tenis con Ángel Muñoz, que la verdad que está haciendo un trabajazo. Las pistas de pádel, nuevas piscinas, porque las piscinas ahora mismo nos estamos gastando más en mantenimiento, en roturas cuando las abrimos en verano, que realmente lo que requiere esa instalación con un mantenimiento real, para ponerlo en marcha. Y como te decía y como te estoy comentando, pues más que remodelar, poner en valor y hacer una instalación mucho mejor que la que teníamos en mayo de 2011. Mucho deporte de rey, mucho fútbol en el municipio, como comentábamos, Juan Francisco, y hablando de instalaciones, la instalación principal, el Artes Carrasco, cuyo césped se va a cambiar en breve, según te he entendido. Sí, bueno, hoy lunes se han empezado los trabajos de resiembra, los tradicionales trabajos de resiembra que tenemos durante los próximos diez días, y lo que se va a hacer es pinchar el césped, echarle semillas nuevas y que ésta germine, sobre todo haciendo hincapié en las zonas que tienen más afectadas, en las calvas que conocemos coloquialmente. Lo que sí vendrá luego, en el mes de junio, aunque el estado en el mes de mayo del césped va a ser satisfactorio total por el tiempo, la meteorología, pero eso no nos debe a llevar a engaño, que el problema principal que tiene el Artes Carrasco es que la vida útil de un césped natural, como tenemos en nuestro estadio, suelen ser siete, ocho años como mucho, y el Artes Carrasco pues tiene ya nada más y nada menos que trece años. Con lo cual, todos los sustratos, todas las capas inferiores que sustentan lo que vemos, el verde, pues ya han dado todo de sí. Lo que vamos a hacer es meter la pala, levantarlo totalmente, requiere una inversión bastante grande que vamos a afrontar también con ayuda de empresas privadas y de otras iniciativas que vamos a desarrollar antes del cambio de césped para que el impacto en la economía del ayuntamiento y por consiguiente en la de todos los lorquinos sea lo menor posible. Y como te comentaba, a grosso modo, que en junio sí o sí vamos a cometer la renovación total de toda la superficie del estadio, la que se ve y la que no se ve, y que nos pueda garantizar que el Artes Carrasco vuelva a ser lo que siempre ha sido, un césped referencia en la región de Murcia y en España, sobre todo también, como, y quiero repetir la palabra porque es la que me gusta, sustentar los dos grandes proyectos futbolísticos que tenemos en la ciudad de Lorca, con la Olla Lorca Club de Fútbol y con el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Ya se están viendo esas mejoras en el césped, lo veíamos este fin de semana en los encuentros que disputaban la Olla Lorca ante el Mérida y el Lorca Deportivo ante Ciudad de Murcia. Estuviste presente en el partido de Lorca Deportiva, no sé, ¿algunas voces críticas que te siguen llamando el concejal de Lorca Deportiva? ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que esas voces críticas vendrán de donde vendrán, porque creo y soy consciente de que estoy siendo igual de concejal para el Lorca Deportiva como para la Olla Lorca. Voy las mismas veces a la Olla Lorca y al Lorca Deportiva. Este pasado fin de semana no pude estar con la Olla Lorca porque estaba aquí, con el ajedrez, en la liga regional, apoyando un deporte minoritario. Ayer estuve en el Lorca Deportiva, pero como aficionado, no como concejal, porque también me preguntaba anteriormente, ¿y tus ratos libres? Pues yo mis ratos libres me gusta seguir yendo a ver al Lorca Deportiva como he ido toda la vida, pero a la Olla Lorca le he acompañado en el Artes Carrasco el mismo número de veces que al otro equipo de la ciudad. En ese sentido, hablo lo mismo con las dos directivas, hago lo mismo que me piden las dos directivas, habla con esta empresa, habla con la otra, hazme esta gestión para que el alcalde también interceda. Y como os decía, yo creo que desde la directiva de la Olla Lorca o del Lorca Deportiva no puede venir ninguna voz crítica hacia mí porque lo estoy ayudando. He hecho inversiones en el Artes Carrasco para la Olla Lorca que no he hecho para el Lorca Deportiva. Esto quiero que quede claro. Y como os decía, voces críticas, pues sí. Al que no le gusta que el concejal de deporte sea del Lorca Deportiva, pero soy del Lorca Deportiva porque era desde pequeño. Como concejal apoyo a los dos equipos por igual, pero mi vida privada es mía y en ese sentido pues yo soy del Lorca Deportiva y no me duele reconocerlo porque creo que es lo que nos pide la gente, que seamos sensatos, que seamos serios y yo en mi acción política, nadie de la Olla Lorca Club de Fútbol que esté gestionando el club puede poner un pero a mi actuación. Bueno, no está mal mojarse tampoco. No sé si sus compañeros de corporación se mojan en ese aspecto. No lo sé, pero yo creo que todo lo que sea darle normalidad a todas estas cosas, yo he visto y tú también lo habrás visto en Twitter, en las redes sociales, a Pepe Vallesta, al alcalde de Murcia, hablar en primera persona del Murcia, animándolo, diciéndole que es su equipo. Yo creo que eso es naturalidad. De todas formas, yo en redes sociales, tú también me sigues, hablo lo mismo de los tres equipos, Lorca Deportiva Femina, que quiero recordar es el mejor equipo de fútbol de toda la región por categoría en segunda división nacional, Lorca Deportiva y la Olla Lorca. ¿Por qué? Porque como concejal quiero ser ecuánime, pero yo no puedo renunciar al aspecto personal porque si no, detrás de un concejal siempre tiene que haber una persona y como te comentaba, yo creo que no me tengo que esconder de nadie, que nadie de la plana mayor de la Olla, ni Luis Jiménez, ni Manolo Molina puede tener quejas porque si tuvieras alguna queja, lo primero que hacen es trasladármela. Y como te comentaba en toda la entrevista, yo creo que esas voces van a estar así, pero como te decía, porque yo entiendo que haya gente que le guste el Partido Popular, que no le guste, que le guste que yo esté y que no esté, pero el balance lo haremos dentro de cuatro años. Hablando de otros deportes, pasamos un poco página, vas a implementar o has implementado ya una serie de becas de ayudas para deportistas élite, no sé, tipo Juan Frank Guevara en motociclismo, Raúl Ferra en atletismo, Luis García Elizara en natación. ¿De qué modo se van a articular esas becas? Bueno, esas becas ya están articuladas, Sergio Mantecón en mountain bike, Frank Tomás en boliplaya, son deportistas de élite, de élite porque trascienden lo que es la esfera nacional y a nivel internacional llevan el nombre de Lorca por todo el mundo. Son unas becas que aprobó la Junta de Gobierno, que es el órgano competente para ellos, que ya tienen abonadas estos deportistas porque son unas becas, también lo digo abiertamente por esto de la transparencia del buen gobierno, de mil euros. Mil euros puede ser mucho, puede ser poco, pero también en tono coloquial lo hablaba con un solo arruin y ella me lo decía, mira, me ha solucionado dos meses de la hipoteca de mi casa, con lo cual estamos contribuyendo a que tengan menos soporte financiero sobre ellos mismos. Estamos ayudando también a que Lorca conozca a esos grandes deportistas que llevan, entre comillas, la marca a Lorca por todo el mundo y esto es el punto de partida. Es la primera vez que se hace en el Ayuntamiento de Lorca. El pasado jueves el presidente Pedro Antonio Sánchez en su intervención en la Asamblea Regional, que estuve presente, dijo, como os decía, ante todo el pleno de la Asamblea, ante todos los representantes políticos de la región, que él también va a implementar una beca a nivel regional de la que obviamente se van a beneficiar estos deportistas, que son referencia en la región, como en Lorca, como en el mundo entero, por su acción deportiva. Y en general, pues que apostamos por ello de forma intensa, de forma decidida y que por primera vez lo hemos hecho, pero que esto lo que vamos a hacer es, en la medida de lo posible, estamos preparando ahora mismo los presupuestos para el año 2016, intensificarlo y que esa ayuda, que es pequeña, pues sea menos pequeña. La ayuda viene bien a todo el mundo. Al final, pues el deporte es caro, cuesta y es complicado, pero no le podrán decir las asociaciones, el resto de las asociaciones deportivas o, digamos, deportes más minoritarios. Oye, ¿por qué no nos ayuda a nosotros, que estamos más necesitados de parrocinadores, que estos deportistas de élite que no lo tendrán tan difícil? No me lo dicen, pero es que si lo dijeran, ellos tienen las subvenciones oficiales, subvenciones, clubes, asociaciones, becas para deportistas físicos, por así decirlo, personas. Con lo cual, pues hay 180.000 euros a repartir entre todos los clubes y asociaciones deportivas de nuestro municipio. Sé que no es una cantidad suficiente, pero a día de hoy, con la situación económica y financiera que tenemos en el Ayuntamiento de Lorca, yo creo que es importante. Y esos 5 o 6.000 euros que hemos dedicado a los deportistas. Con lo cual, yo creo que están bien distribuidos los esfuerzos en cuanto a lo económico y ese compromiso de que por mí no va a quedar para que la cantidad sea mayor en los próximos presupuestos. 180.000 euros ya comprometidos. Sí, comprometidos, aprobados en Junta de Gobierno y esta misma semana se van a presentar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de todas formas, para agilizar todos los trámites. Nosotros ya nos estamos poniendo en contacto con los clubes y asociaciones deportivas para que vayan incorporando la documentación a la Concejalía de Deportes y en la medida de lo posible, pues esos plazos a cortarlos para que tengan la subvención lo antes posible. Bueno, Concejal de Deportes, por supuesto, bien hacer deporte. Juan Francisco, aparte de ir a ver los partidos, como me has dicho, de Lorca Deportiva, imagino que practicarás algún deporte, ¿no? Sí, bueno, de Lorca Deportiva y de todos los equipos. Que no parezca que voy a ser la gente de Lorca Deportiva y de todos los equipos. A ver, a Lorca Deportiva. Pues yo durante estos cuatro años voy a ser de todos los equipos que lleven la palabra Lorca en su nombre. Hago deporte. Hacía ya antes de incorporarme a la vida política. Hago ahora menos deporte del que me gustaría porque el tiempo es más limitado, pero bueno, hago mountain bike, practico natación, salgo a correr. Quiero correr la media maratón. A ver si llego a los 21 kilómetros o me quedo en los 12 kilómetros saludables, pero voy a estar allí. También la carrera de Castillo de Lorca, la subida al Castillo, como os digo, las fiestas de San Clemente. Juego al fútbol con mis amigos. También ahora juego menos porque me coincido con muchas reuniones, con los clubes que tengo, sobre todo los lunes por la noche, que es cuando juego anteriormente. Pero hago deporte, ya no solo porque ahora sea concejal de deporte, sino porque me gusta mantener un hábito de vida saludable. Voy también al gimnasio, me gusta hacer clases de spinning, sobre todo, que eso es lo que más me permite ahora mismo la actividad, ir a las clases, disfrutar. Y en ese sentido, pues también un compromiso con los hábitos de vida saludables, como bien, aunque menos bien de lo que me gustaría porque también llego con prisa a casa y muchas veces me pilla corriendo. Pero bueno, como te comentaba en general, pues sí, hago deporte y recomiendo que se haga deporte. Insistimos mucho en esa promoción desde el orcatodeporte.es de deporte a nivel ya no solo de élite, sino a nivel popular. Es importante. Oye, cómo te ha cambiado la vida, me vas a decir que lógicamente te ha cambiado. Pero desde que eres concejal de deportes, mantienes las mismas amistades, el mismo círculo, haces las mismas cosas, imagino, dentro de tu tiempo, ¿cómo te ha cambiado? Mantengo las mismas amistades. Es verdad que llegan amigos nuevos relacionados con este mundo y ahí ya pues está la opción de uno de seleccionar, oye, este viene por interés o este viene realmente porque a través del mundo del deporte o del mundo de la política te ha conocido y como persona le encajas para mantener una amistad. Pero sí, sigo saliendo con mis amigos, sigo haciendo deporte con mis amigos, pero también es verdad que menos medida es lo que me lo permitía. Ahora muchas veces, viernes, sábado, tengo cenas, como la cena de aniversario con el Lorca Deportiva Femina, las cenas que ya tenemos previstas con el Baloncesto y los Groca, los premios Leyenda con San Francisco y eso es tiempo que me quito de mí, de mis amigos, de mi vida personal. Pero te lo comentaba al principio de la entrevista, José, yo firmé un contrato en el mes de abril, que es cuando el alcalde se reúne conmigo para ofrecerme e ir en su lista electoral y desde ahí hasta dentro de cuatro años, hasta mayo de 2019, pues yo tengo un compromiso con Lorca y con él y encantado de estar tanto con los clubes, con las asociaciones, con las empresas que requieren también, me requieren como concejal de contratación para presentarme su empresa, sus proyectos, que los conozca, con lo cual pues palos con gusto no duelen, como solo hemos decía aquí por Lorca. ¿Qué próximos eventos deportivos, para estar atentos, tenemos aquí en Lorca? Pues tenemos la tradicional, que está siendo ya tradicional, subida al Castillo de Lorca, una carrera popular que hacemos desde la Plaza de España hasta el Castillo. Tenemos en proyecto, y esto es una primicia que te doy, que el año que viene sea, tanto la carrera popular para el que quiera hacer running, que se suele llamar, no ahora en términos modernos, como quien quiera hacer un duatlón de carrera y de bici, de bici de montaña. Estamos también viendo un circuito paralelo por la zona del Castillo, por los pilones, ese circuito que a mí me encantó del Campeonato de España de Mountain Bike que tuvimos hace poquito para policías locales, y darle una vuelta a lo que están siendo las carreras populares de Lorca. También puedes buscar ese incentivo que tenga para el que le gusta hacer bici, que a lo mejor le gusta hacer bici, pero también puede correr. Tenemos el Campeonato del Mundo de Budokai Kyukushun. Creo que lo he dicho bien, es una modalidad de karate que lo vamos a tener aquí mismo. En esta misma pista vamos a habilitar una tarima con tres tatamis, que creo que es la palabra tatami, y vamos a tener representantes de 24 países del mundo, luchando en Lorca por un título mundial. Eso es el 14 de noviembre, sábado 14. El mismo sábado 14 tenemos a las 6 de la tarde, por la avenida Juan Carlos, y harán un recorrido por toda la ciudad, al Team Fernández, el equipo lorquino, los únicos representantes de la región de Murcia también, que corren el Rally Dakar, el prestigioso Rally Dakar, que ahora se corre en Latinoamérica, en Argentina, sale de Buenos Aires y recorre varios países de ese continente, y que van a hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad con el Club Motero Custom Lorca, que con cerca de 30 a 35 motos, pues los van a acompañar también para llamar la atención de que tenemos dos lorquinos compitiendo en el Dakar. Posteriormente, 6 y media, 7, antes del desfile de los moros y cristianos, está dentro de la programación cultural, porque vamos a unar también cultura, solidaridad, deporte, turismo, creo que se prestan a ellos. Van a hacer la presentación oficial con un speaker, con música, van a poner una barra para que todos consumamos y los ayudemos en este reto, que es bastante costoso, y también, así aprovecho para decirlo aquí, van a llevar un logo turístico de la Semana Santa. Nosotros los apoyamos desde el Ayuntamiento, hacemos una colaboración, una apuesta importante, porque así debe ser, y en lugar de, entre comillas, lucirnos nosotros, poner el logo de deportes del Ayuntamiento, yo he querido hacer un servicio a la ciudad, que en todo el mundo, porque hay una prueba que retransmite Televisión Española en su informativo, Teledeporte, hay muchos medios especializados, marcas, que van a sacar información, pues las fotos en las que salga el Team Fernández, tanto en la equipación como en la moto, pues van a llevar un logo alusivo a nuestra Semana Santa. Y para terminar, pues yo creo que es eso a falta también de la San Silvestre, que este año, en lugar de hacerla el 31 de diciembre, vamos a seguir el ejemplo de poblaciones tan cercanas como Almería, Valencia o Alicante, que la han pasado al domingo anterior, domingo 27. Con esto han conseguido duplicar la participación, y eso es lo que vamos a hacer, porque muchas veces tenemos planes, salimos fuera de Lorca a correr, ya lo he comentado en ámbito deportivo y en mi ámbito privado, y la verdad que han cogido bien esta medida. Y de cara al año que viene, pues ya tenemos en el mes de febrero una prueba de la Copa del Mundo de Orientación, ahí es nada, que se va a disputar en las pedanías, porque queremos llevar deporte tanto a la ciudad como a las pedanías, porque tal Lorquino es quien vive en el centro de Lorca, como quien vive en Cazalla, en Coy, en Puntas de Calnegre, y así que tengamos previsto eso, y en mayo el Campeonato de España para personas trasplantadas. Son siete pruebas deportivas distintas, entre el atletismo, la natación, son deportistas de primer nivel, son deportistas que también compiten en competición federada para, entre comillas, y estoy hablando mal, personas normales, es decir, personas que no han sufrido el desgaste de un trasplante. Y pues eso, vamos haciendo ya la agenda deportiva, tanto la que queda para terminar el año, como la que vamos a tener en 2016. Y la última, Juan Francisco, ¿un sueño como concejal de deportes? No sé, ¿traer alguna prueba que te guste? ¿Cuál sería tu sueño? Mi sueño como concejal de deportes es que dentro de cuatro años la gente haga balance de que he sido un concejal de deporte minoritario, del mantenimiento de las instalaciones y que he hecho buenas actuaciones, porque sé que en la coyuntura económica actual y con el déficit que he encontrado en algunas parcelas del deporte Lorquino, las grandes inversiones no van a ser en traer grandes campeonatos nacionales e internacionales. Todo esto que te he dicho, lo tenía ya comprometido y lo vamos a sacar hacia adelante por ese compromiso que hay desde el Ayuntamiento de Lorca con los clubes y las federaciones. Pero yo prefiero no ser un concejal de grandes eventos, pero sí ser un concejal que ponga en valor todas las instalaciones municipales, que aproveche también ese presupuesto que no vamos a destinar, por lo menos de primera mano si sigue la coyuntura económica actual. La cosa va mejorando, pero prefiero ser cauto y previsor, sino como un concejal que invirtió en lo que realmente necesitaba Lorca. Pues que mucha suerte en esta andadura, Juan Francisco. Muchas gracias por atender a Lorca tododeporte.es. En definitiva, el diario digital deportivo de aquí, de Lorca, de la comarca del Guadalentín, del Levante Almeriense y de tantos y tantos sitios que yo creo que le gustará ver este vídeo y escuchar lo que dice el concejal de deportes. Muchas gracias y también quiero animar, ya no solo mandar un saludo a toda la gente que te sigue, que es mucha, sino animar también a todos los empresarios y las empresas que están viendo ahora mismo este vídeo para que apuesten por José David, apuesten por Lorca tododeporte, que en definitiva es un proyecto emprendedor, de una persona con inquietudes, que quiere apostar por el deporte, que quiere encontrar por aquí esa vía hacia el empleo que todos buscamos y que apuesten por este proyecto serio de personas jóvenes de Lorquino y como te decía, pues nada, un saludo a todos y que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.